Sean todos bienvenidos a esta primera edición de Suites a Business RPG o Trahesh, un juego de interpretación de rol de negocios, Onda Vital, Epiloclo y todas esas manos Antes de empezar, pedirles disculpas por la ausencia de podcast de la semana pasada Esto fue porque yo anduve en Santiago, yo vivo en Concepción para los que no sepan Y andaba en Santiago viendo universidad y puntaje y cosas raras porque vuelvo a Santiago Así que dejando de lado las noticias, bueno, bueno, terminar esa noticia Diciéndoles que esta semana sí hay podcast Tema, no les voy a decir nada, porque soy muy malo Y se los voy a dejar en el incógnito, para que sueñen y piensen Además, se vienen concursitos, así que estén atentos Bueno, no sé nada de este juego, la verdad, no he visto absolutamente nada No he leído nada, no he spoileado nada Como estuve en Santiago una semana sin internet y sin conexión con la vida y con la humanidad Y caminando por el centro todo el día y haciendo otras cosas Las cuales no creo que me permitan contarles No he tenido oportunidad de informarme para nada de qué rayos se trata este juego Claro que sí me da un aire al off de lo poco que alcancé a ver Si no ubican el off deberían jugarlo Pero ya, empecemos Qué bonita la animación cuadro por cuadro Hacen pan, ¿esos son pancitos o son polera? No, son pancitos No, ya no sé, ¿qué es eso que está en el medio? Ah, son sanguchitos, están haciendo sanguchitos de potitos Qué rico Y caen miles de sanguchitos para mandarles a todas las casas a los niños Bueno, y se los lleva un dron Se los lleva la concha a su madre, mire qué bonito Adiós, dron ¿Qué tiene que ver esto con cualquier cosa? Los pancitos en la caja Y el dron Bienvenido a la escuela de Sweet City Business School Eso sería como ciudad a traje Ya que las corporaciones controlan nuestro gobierno y nuestra sociedad Es negocios o irse a la chucha Así que por favor, danos tu nombre para que te podamos hacer un pinchecito con tu nombre Y para que vaya al mundo de los negocios a trabajar Por el resto de tu vida Apreta X para Backspace Y espacio para seleccionar Ok The Guy El tipo Bueno No ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Le vamos a poner algo nuevo ¿Ya? Ahí nomás ¿Qué nombre tan raro? Pero lo que sea que funcione para ti Asegúrate de pasar este curso Porque si fallas Los trajes te enviarán a los A las fábricas de campo Para que trabajes en la línea de asamblaje Eso es malo parece Hola Arcadimon Bienvenido a tu curso de entrenamiento Puede que sepas o no sepas cómo caminar Algunos trajes no han estado cocinados totalmente Así que tenemos que mostrarles cómo calzar Usa las flechas para moverte hacia la salida Ya Buen argumento como para enseñar Como para justificar un tutorial Sí Sí, porque si te ponen el tutorial sol Es como medio aburrido Pero si te justifican el tutorial Ya creo que aprendimos a caminar Sí, ya ¿Puedo salir yo? ¿Me puedo que arranca? Felicidades, puedes caminar ¡Woo! Ah, eso de verdad Fue una cornetita de ¡Burr! De felicidades ¡Yi! Ya Estás listo para la siguiente sección Camina hacia mí Y aprieta la tecla de acción Que es espacio o enter ¡Yi! Lo hiciste ¡Woo! Ve a hablar con tus compañeros Y ve lo que tienes que decir Porque son tan nenas, ¿no? Nick Bull Solo me va a costar 200.000 dólares Grabarme en la escuela de negocio ¡Hueven puta que le sale barato! O sea, si decimos que son pesos chilenos ¿Dice dólares? Sí, no dice dólares Ya, sí, igual es plata Pero si fuese 200.000 pesos chilenos Sería una mierda O sea, aquí De verdad tenís que pagar como 1.000.000 dólares Para poder titularte De alguna hueá Tener un cantor y después no tener pega Va a ser mi papi ¡Mmm! ¡Mmm! Señor Twitch dice que Si trabajo lo suficiente Me puedo convertir en un CEO En un Corporate Executive Olfag Quiero ser como tú cuando crezcas Somos iguales, loco Pero tú eres más chiquito A ver, le damos Este Existe solo para trabajar Nunca dejes de trabajar El trabajo es vida Y sale Corazón con músculo Está levantando pesas, ¿ya? No es dinero Ana Oh ¿Por qué? Ya lo hiciste Ojalá hayas hecho nuevo, amigo Los niños te aman También puedes interactuar Con muchos objetos En la ciudad de los trajes Prueba con esa caja de allá Cuando estés listo Mueve al siguiente cuarto Puedes apretar chifo A correr ya ¡Oh! Con ché, mi madre, loco Estés listo para la trilla de león Usa ahí un wall De ahí queda este hill ¡Encontraste un sándwich! Algunos ítems tienen Ítems Bonitos Algunos no tanto Ya, a ver, tengo un sándwich chabotito Estamos down ¡Uh! Vamos a examinar ¡Oh! 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 Ya Descubriendo los secretos al tiro ¡Oh! He estado intentando excavar Una salida de este cuarto secreto Por más de 15 ciclos Solo con mis manos desnudas Y ahora me quedan solo muñones Me voy a escapar de aquí El señor Noobs Patea la llave de la oficina del profesor ¡Cacha! Miren el weón ya Ya como 6 minutos jugando Y pilló un cuarto secreto ¡Puta! ¡Suy bacán! Aquí se cuentan las mejores bromas ¡Ah! Claro Porque el agua Chiste corporativo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Sigo oyendo Sonidos de estrellas Que vienen de... ¡Ah! ¡Ah! Yo me sentía genial Por haberlo descubierto Solo y te dan una pista igual Ahora no me siento tan bacán Oficina del profesor Señor Twins ¡Eh! ¿Cómo entraste? Me alegro que estés aquí Mi corchetera está actuando extraño ¿Podrías mirarla? ¡Ahí! What? ¿Ya? ¡Bien! ¡Me dio un corchete el ojo! ¡What the fuck! ¡Ya! ¡Ah! ¡Le gané! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy muy malo! Me dieron 100 de experiencia Y 100 dólares Oye disculpen Si me escuchan sorvetear mocos Pero estoy refriado ¿Te han promovido nivel 2? Ah claro Aquí no soy de nivel Te promueve Porque hay incorporaciones Y ahí Pasaste la prueba final La gente usa los TP Los Tech Points Ya que sé Si, si Otro Ocupan Fuuu Fueling Que se Unidades de Combustible Que solamente se pueden recargar Bebiendo mucha agua Va a estar listo para graduarte Felicidades a la clase del ciclo 404 404 no he encontrado ¡Uy! Esta agua está llena de chistes Weón Dios mío Van a ser todos grandes hombres de negocio Si alguno de ustedes tuviera padres Estoy seguro que estarían orgullosos Porque yo soy el único grande Llegó Loan Denso Es como Llamarse préstamo Préstamo Enso Eh profe Nos llamó al CEO Al CEO del distrito oficina No Ese no es CEO Financial Hay tres CEOs en el distrito de financiación Y yo soy uno de ellos Entonces ¿No el distrito financiación? No El CEO supremo de toda la ciudad Holy shit Oh Es el CEO Nos ha ordenado Llamar a estos niños Ok Puede que no quieran mirar esto ¿Va? ¿Cómo? Raya Ah Los convirtieron en En caquita Caquita triste Ah, solo negocio Oh, me salió un logro en el estilo No sé si lo vieron Creo que no Alo Si acá dimon Sí, soy yo Escuché que te grabaste Como el mejor de tu clase Pues fue el único Que se graduó Llamar a los convirtieron En caquita Oh, me vi un sanguí chapotito Ya, mi técnico P.K. nueva Anda al distrito oficina Y encuéntrate conmigo En el piso 14 Para recibir tu primera prueba Pero antes de que me vaya Tengo que decirte Que puedes grabar Con los teléfonos ¿Ya? ¿Me grabo? Y total ¿Me grabo de nuevo? ¿Ya? ¿Por qué no? A ver Tengo el chip Podía correr Ya, felicidad Pograduarte Aquí hay una botella De agua complementaria No te preocupes Por el precio Te lo descontaremos Por planilla Te dan una botella De agua Gratis ¿Cómo esos descuentos De mierda Que te dan en la pega? Como si Digo, ay, esto es todo bacán Y te regalamos cosas Y que se yo Pero te vamos a descontar Por planilla Y te llega Cada vez menos y menos plata ¿Y ahí donde chucha Está el distrito oficina? Por aquí Aló 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 ganancias arriba y tus centavos en el horizonte. Qué poético. Veamos qué hay que hacer acá. ¿Tú te llamas Scott? Ah sí, llame Jenny. Esto es referencia a Pokémon, la enfermera. O sea, what? Es marihuanax. Es marihuanax. Todas nuestras casas están siendo echados para que podamos vivir en un super complejo. Es más fácil vender productos si están todos en el mismo lugar, segregados por la demografía. Oye, pero eso significa que jamás podré volver a ver a mi familia. Pero dicen que me pueden dar un descuento de 35 dólares en un reloj nuevo. ¡Waah reloj nuevo! Porque el tuyo no funciona, está pegado en el 4. Qué bueno por él. ¿La plantita cómo se llama esta plantita? ¿Lisa? ¿Cómo es Lisa Simpson? ¿Tiene más diálogo? No, no tiene más diálogo. Se hubiera la chucha en un lantico entonces. El internote. Mi hermano, Donnie, vive en el distrito financiero. Ha sido muy exitoso desde que le dieron Small Loan of a Million Dollars. Eso es una referencia a Donald Trump. Uno de los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Qué juego tan cultural, compadre. ¿Absorban esa talla? Déjenla nadar ahí. Ya. Uff. Estamos ready. Sigamos. El distrito de oficina es donde están todos los negocios grandes. No solo ven que streamear juegos gringos. Tienen talla gringa y después... ¿Cómo se las explica ahí? Va encima alguien que no tiene idea de cultura estadounidense. Ay, ¿qué pasó? La urbanización tiene efectos horribles en el ambiente y en la vida salvaje. Oh, mi trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Una rata? ¡Niño rata! ¡Estoy tan enojado por el podcast anterior! ¡No! No me quiero comer sándwich. Mi sándwich de potito. Rey rata, ya. Toma, pa. Oh, me mordió. Toma, de nuevo. ¡Despedido! ¡Despedido Rey rata por andar viendo al Enderman! Encontré otro sándwich de potito. Lo convertí en caca. Seguí un logro que sea más malo para el ambiente. ¿Cómo, cómo, cómo? Dice, si alguien lee esto, estoy yendo al piso 52 del edificio de oficinas. Pero estaré esperando en el techo con mi diablito de la suerte. Diablito palanca. No sé cómo le dirán en sus respectivos países. Si es que hay gente fuera de Chile mirando esto. Si es así... Disculpen los chilenismos, supongo. Aunque no les molesta cuando los españoles dicen españolismo, ¿ah? ¿Ah? La puerta te electrocuta mientras intenta abrirla. Electropuerta, compre una por One Million Dollars. Si, ah, si te tengo que mirar un segundo más. Voy a ganar 10 libras de peso porque nosotros somos gringos y usamos otro sistema de mediumista. Gordo igual, mira. Y si lo miro, ¿sago más gordo? El sistema gordo. Mira lo que hiciste. Oh! ¿Qué te ha puesto que antes no era gordo? Y no me di cuenta porque soy estúpido. Lo siento. ¡Una bicicleta! Esta es mi hora 247 de estar despierto. Wow. ¿Cómo le hace, amigo? Es que eso me olvidó totalmente donde tenía que ir. Hoy no sirvo para esta wea. Lo siento, cabrón. No, no quiero comprar bicicleta. Ah, tengo que ir a presentarme a mi nuevo trabajo o ya. Ese maldito instinto de explorar, loco, ya. ¿Cómo dice? Da boss. Hola. Acércate un poco, amigo. ¿Ya? Puedes quemar estos papeles y ya quieren que les pega. Anda al sótano y encontrará el cuarto de quemar la wea y vuelve después. No, no quiero al piso 14, quiero al basement. ¿De dónde es tu jefe ya? Hola. Floyd. ¡Que vas a un party! Que bueno verlo. Te voy a dar tu primera tarea, que es muy simple, así que no te confíes. He visto muchos vendedores retirarse antes porque han desestimado a sus objetivos, o sea, clientes. Lo que sabemos, el objetivo está en la casa 42A, piso 52. Alguan que estaba con la palanca. Tenemos un informante ya, está esperando y te guiaré en la dirección correcta. Ahora, ve a hacer la venta. No te pago por hacer nada. Está relajado, weón. Esto lo habrás hecho con lápiz mina, así como aburrido en clase. Yo dibujaba en clase cuando estaba aburrido ustedes hacían eso. Yo hacía como raya, como... Cuadrado y... Y forma y cosas extrañas. ¿Vamos a quemar los papeles primero? Vamos a quemar los papeles. Hola. Una caja de bloquea. Podría saltarla, pero sería demasiado fácil. Ok. Bueno, por lo menos se están excusando. Caja culia. Eh... A lo mejor con la palanca, ya si me voy a 52. Hola. El jefe te va a haber enviado. El criminal se ha encerrado adentro de la caja. Sé que hay una llave que puede desbloquearla, pero que está... Está abajo, ya. Fantasma abajo. Ahí le voy a preguntar a mi jefe. Jefe. Si ustedes no saben qué hacer, pregúntelo al jefe. Y el jefe te va a decir... Lo mismo que me dijeron a mí. Anda a hacer la pega, guay. No llorí. Y nada. Hay que hacer la pega. Son comis... Son comis pasteados. Son molos ahora que los veo. Pensé que habían dibujado así... Como uno a uno, mano. Eh... Aquí. WTF. ¿Quieres comprar corchetes y accesorio? O sea, corchetera y accesorio de corchetera. No, vuelve. No sé si vas a hacer un favor. Te voy a dar algo tan genial que no te vas a arrepentir el dolor de mí. Necesito que encuentres una cosa que te haga venir a mí. Eh... ¿Te estás preguntando por qué no hay piso? Bueno, es porque no hay piso 13. Es de mala suerte. Eh... Te voy a estar esperando. ¿Debería estar en mi casa? Ya, entonces vamos al 52. A la casa del huevón. Robémosle la huevón. Ya alguien está escuchando rap ahí. ¡TONI PEPPERONI! ¿Copy PASTERINO? La prioridad es que lo pisa. No me gusta comer sanguruchos de potito. Me compré una televisión 5K. Ya, así. No sé si estás escuchando, pero... Si hay que... Ajá. Sé que estás escuchando. Es lo que diría alguien si estuviese escuchando. Qué complicado, ¿eh? Creaky. Lentita. Se llama Lely. Mi hermano de un amigo se llama así. La puerta está bloqueada. Quizá hay una llave. Pista, pista. Ah, ah, guiño. Ah, ah, eh, eh, eh. Vicky. Chucha. Contrato a ese de mi vida. Casa de Peter. ¿Qué pasa, Peter? Yo soy Peter el golpe de esposa. Tenía una esposa. Una esposa, yo le pego. Uy, está la esposa. Tira ahí. Uy, no tengo TP. Pay to win. Ah, el TP es plata. Pagale al enemigo mil dólares para que pierda. Ok. Toma. Oh. Oh, me sacó la mierda. Ya. Otro más. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya, sándwiché potito. Oh, qué bueno. Eh... Tengo TP ahora, sí. Le baja la defensa. Tiene una posibilidad de molestar al enemigo. Toma. Fallé. Ya, ahí nomás. Ay, no. Otro sándwicho potito. Chucha. Creo que caigue. Sí, creo que caigue. Interflate. Tiro la maleta. Y morí. La posición del empleado 404 ha sido terminada. El empleado 404 ha sido... Desasemblado. Y... O sea, es como desarmado. Y enviado a la... A la... Eso retornude. Y enviado a la... A los Factory Fields. A la... Me convirtieron en el sándwich a potito. Por la mierda. Ya. Perdí. Lo siento. Y eso ha sido... Sweets. Por el día de hoy. Voy a tener que adelantar a la parte en la que quedamos. No siento. Soy un asco para esta wea. La... Siguiente parte la voy a tener apenas pueda. Ojalá algo así como día por medio alternándose con los streams. Muchas gracias por ver. Y nos estaremos viendo en... La próxima edición. Adiós.